La información nos lleva nuevamente a Ucrania. Sabemos que muchas regiones son muy importantes para los rusos. Por eso atacan en mayor medida y la escala de violencia sigue creciendo. Vamos ahora a hablar del Donbass, que también es el corazón de lo que tiene que ver con lo industrial. Por eso tanto hincapié en esta zona, que también incluye a Donetsk y Lugansk. Un ataque que transporta soldados de infantería ucraniano. Se dirige justamente a toda velocidad hacia una posición marcada en un mapa con una lámina metálica y los soldados descienden, lanzan granadas y disparan ráfagas de amitralladora. Luego repiten la maniobra cada vez más rápido. Es algo que lo hacen automáticamente a diario, ¿no? Es solo un simulacro, pero con los ruidos de la guerra real retumbando apenas 7 kilómetros. Bueno, este entrenamiento que están haciendo y que estamos viendo en pantalla diario subraya lo mucho que está en juego en el frente noreste justamente de la guerra de Ucrania, donde oficiales militares dicen que ya ha comenzado una muy anticipada ofensiva rusa con combates que podrían definir la siguiente fase del conflicto. Justamente en las últimas semanas, lo que reciente contaba, ¿no? Se han intensificado aún más los combates de artillería en las cercanías de Kupyansk, una ciudad estratégica en el extremo oriental de la provincia de Kharkiv, a orillas del río Oskil. A medida que los ataques rusos se siguen intensificando también en un intento por capturar todo el corazón industrial ucraniano, conocido como el Donbass, que incluye justamente las provincias de Donetsk y Lugansk. Para el Kremlin sería una victoria urgentemente necesaria ahora que la guerra ha entrado en su segundo año.